Su atención les pido a todos, voy a cantar el corrido En el año 88, allá este pozo Nalquillo, del estado de Guerrero Y allá traigo este corrido Un paisano allá en la sierra, se quería pasar de listo Nicolás, le marco el alto, no te sientas tan gallito Que conmigo no se juega, donde me la pintes brinco Unas super cachas de oro, y de esas colón caballo Tenía su padre de Nico, hasta les cocian las manos Nicolás, un 30-30, andaban bien endiablados Es el pueblito bonito, escondido allá en la sierra Se salieron los antunes, para evitar más problemas Como ustedes ya sabrán, nomás los recuerdos que dan En el año 89, partió para el extranjero Con la voluntad de Dios, él hizo mucho dinero Con gusto se regresó, a su estado de guerrero Empezó con los negocios, allá en la ciudad de Iguala La mejor marisquería, el siete mares se llama Y hasta le dicen cuñado, a usted si le doy la hermana No crean que soy malandrín, porque yo ande bien vestido Uso gotas de avestruz, y también de cocodrilo Y si me ven con billetes, es porque me la he partido Un hombre trabajador, merece tener dinero Terece tener amores, y pasear en carro nuevo Y disfrutar de la vida, y que toquen los gatilleros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!